Venga, cota, cota, yo quiero que lo haga, desde aquí, bien, hasta aquí. No, me pasa un poquito, es que tengo que decirle que haga la referencia en condiciones. Cuadrante, a ver si con cuadrante sale. Robótica, ¿no? Porque tú esto lo vas a tener que aprender. Ahora dice, cotas radiales. En la barra de herramientas, acotar, hay iconos para las cotas de radio y diámetro. Las dos funcionan de la misma forma y se controlan con la misma ajuste. Hagan el clic en el botón, referencia estándar, que no quiere referencia, pero yo siquiera. ¿Qué sería esto? Arco radio. Ahora gris sobre el arco interior del balcón. Algo por encima del punto medio. Mide 5, que es lo que se supone que tiene que medir. Muy bien. Venga. Dice, estilos de acotación principales y secundarios. Dice que hay dos tipos de acotación. Dice aquí en el botón estilo de cota, la barra de herramientas de acotar. Estilo de cota era... Este. Muy bien. Cotas plano está resaltada. Y aquí en el botón nuevo. Crear estilo de cota. Copia de cotas planos. Usar. Para. Acotaciones de radio. Vale. Después haga clic en el botón continuar. El cuadro de diálogo, que era el estilo de cota, es ahora más grande y contiene las 6 fichas, las 6 fichas de siempre. Ahora es una cota radial. Y la podemos modificar. Active las fichas, líneas y flechas. Extremos de cota. Extremos de cota. Y ahora la lista emergente 2. Seleccione ángulo recto. Para cambiar la forma en que aparece la cota. Que no se... Ángulo recto. Aparece una flechita. Haga clic en la pestaña texto. Ubicación del texto. Vertical. Seleccione centrada. Muy bien. Haga clic en aceptar. Ya hemos creado dentro de cotas planos, un estilo de cota radial. Para ese estilo, va a ser ese estilo de cota. Que es secundaria. Cerrar. Y se haga clic en el botón, radio. En la vara de herramientas, acotar. Radio. Haga clic en el arco interior del balcón, un punto de unos 15 grados por encima del punto del cuadrante derecha. Ves, esta cota ha cambiado. Ahora tiene la flecha así. Porque me dice que lo suba aquí. Y le da aquí. Y ahorita esto lo puedo poner donde yo quiera. ¿Vale? Bien. 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 Gracias por ver el video.